Esta visita oficial a Francia, que sería el primer viaje internacional de Carlos III como soberano británico, se iba a cumplir inicialmente en marzo, pero tras conversaciones entre la Casa Real Británica y el gobierno francés, acordaron que lo mejor era aplazarla por el estallido social, las constantes huelgas que estaba viviendo Francia por la reforma pensional. Así que la Casa Real Británica ha confirmado hoy que esta visita del rey Carlos III y su esposa Camila se cumplirá a las ciudades de París y a Bordeaux entre el miércoles 20 de septiembre y el viernes 22 de septiembre. Ha dicho la Casa Real Británica que la visita celebrará la historia compartida, la cultura y los valores entre el Reino Unido y Francia y por su parte la presidencia francesa ha dicho que la visita del rey es un honor y será testigo de la profundidad de los lazos históricos que unen a nuestros dos países y a nuestros dos pueblos. Esta será la primera visita del rey Carlos III a Francia en su calidad de monarca británico, pero será la número 35 de visita oficial a ese país y la novena de la reina Camila.